El día de hoy voy a intentar comprar boletos para la final de la Champions Es este sábado, es en Oporto, yo estoy en Barcelona, la verdad es que estamos bastante cerca Y tengo que decirles que tengo muy bajas expectativas, pero ojalá, ojalá, acompáñenme Entonces, los boletos salen a las 2 de la tarde Es decir, en una hora y media Yo tengo entrenamiento a las 3 en Marsella y no he comido Entonces, a la 1 abre la comida, voy a comer un poco para llegar con tiempo al Starbucks Que está como a 20 minutos, porque el Wi-Fi de aquí es malísimo Entonces, quiero llegar por ahí de la 1 a 40 al Starbucks, prepararme bien, preparar todo de ahí Comprarme un sándwich de huevo, que está bastante bueno de ahí Y comer, aunque no coma tanto, necesito intentar todo Ya estoy en la waiting room, miren Dice que un número limitado de boletos se abrirán para el público en general El 25 de mayo a las 2 de la tarde, hora central de Europa Que es esta misma hora, dice No pierdes, estén ahí a las 2 p.m. Para entrar en la queue Pues vamos a venirnos a la fila Y espero, de verdad, espero que lo logremos Yo ya, ahí tengo toda mi ropa De fútbol No pierdes, estén ahí a las 2 p.m. Ok, faltan 20 minutos para que salgan los boletos todavía Ya llegué al Starbucks Lo que me preocupa más es el tema de llegar al entrenamiento Porque no sé si vaya a tener, o sea, a hacerme esperar demasiado la página Pero bueno, viene un amigo y creo que le podría dejar ahí las cosas Vamos a cruzar los dedos A ver si conseguimos, ¿qué hago? Güey, ¿te imaginas? A mí no me importa perder el viernes de colegio Ando haciendo un video a ver si Si logramos conseguir, bueno, estaría Y que los precios están muy bien, cara Bueno, primero vamos a introducirte Gael, preséntate Hola, soy Gael, soy de Ecuador Su porterazo es amigo mío Y estamos intentando conseguir boletos que salen en ya, ¿cuántos? 12 minutos Estoy nervioso, Carlos Sí, yo también, la verdad ¿Ya comiste? Recomiendo sándwich de huevo Y comí un ch... O sea, es que abrió aún el comedor, güey Me agarré así, es la chingada, güey Vi que había como 4 categorías ¿Tú cuál querías ver? La de 180, güey, creo que es la buena La de 180 La 3, sí, sí, sí Güey, creo que es una... O sea, está... No mames, güey, es que... No me quiero emocionar tanto Este es el primer carro ¿Tu marca? Sí 4 minutos ¿Cuánto queda? 3 minutos 2 minutos, güey 2 minutitos 1 minuto, no mames Güey, no Tú puedes estar muy denso, hermano 15 Tienes que irle reiniciando a la página Es que no sé si va a ser reiniciado automáticamente O le tocaría yo, güey 5, 4, 3, 2, 1 Eso lo hace ¿Qué dice, güey? Ya son las 2, güey Ahí está 1, 9, 9, 2, 6 Pues ya entramos a la queue, güey Estamos en la fila, güey Ve, esta fiesta madre se va a rellenar, güey Yo creo que te vas a tener que cargarlo solo, güey Güey, va avanzando, güey Estamos en la queue, güey A huevo ¿Qué dicen? ¿Conseguimos boletos para la final o no? No, por supuesto que sí Ay, cabrón Güey, sí está avanzando, güey Güey, sí, sí está avanzando, güey Sí está avanzando Sí, güey Ahí vamos, ahí vamos ¿Cuánto es el tipo? Tremenda adquisición para podernos grabar, güey Ya va como al 70%, yo tengo que estar a las 3 allá, son las 2 con 10 De todas maneras, está mi hermano Gael aquí por cualquier eventualidad Pero, es que no me quiero emocionar, pero va bien Pero ya está emocionado Va bien, güey, estoy demasiado que estaseado Porque vamos a comprar dos boletos, si podemos Y ya veremos cómo se da O sea, es este fin de semana y tenemos como tres días para arreglarnosla Para ver cómo llegamos, donde nos quedamos Pero bueno, primero vamos a comprar dos boletos Dos minutos, dos minutos, dos minutos ¡Ah! Boy no tenemos ni idea, o sea, apenas estamos en el portal de la Champions 28 segundos Que pedo Ya esta Entra No, 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 a ver, esta si me la sé Ah, ¿tienes cuenta? Si, algo tienes que hacer Uy, genial que la tenías guardada Ok, la teoría, dos No, está en carísimos Esa es la que queríamos A tu cartel, continuo Güey, 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 no Esa es la que queríamos, pero igual Sí, Rodolfo, de nacionalidad Vamos, carajo, México ¿Dónde está México, cabrón? Ah, aquí está, pasaporte, nombre Ya has estado preparado, güey No, no, modified ticket owner Entonces, yo me voy a ver tus nombres, güey Gael, ¿te sabes tu nacionalidad de Ecuador, güey? Ecuador, ¿cómo se dice Ecuador en inglés, güey? Ecuador, ajá Modified ticket owner, sí, güey Gael García, sí, sí Sí, sí Vamos, vamos No, visa, nada más No, mamás Güey, no sé si tenga el dinero suficiente, güey Hey, Siri ¿Cuánto es 375 euros para un mexicano peso? Te voy a llamar a mi hijo, güey, para ver si puedo No, no alcanza Güey, creo que sí la vamos a armar, güey ¿No? No, güey, no Güey, no, mamás Güey, no mamás Ya estamos medio adentro Ya tenemos boletos para la final de la Champions Ya tenemos boletos Antes de que se me vayan quiero decirles Que aquí en el canal de Portfología voy a subir un video En general de toda la experiencia Pero en mi canal personal en de Rodolfo Cucharrini Que justamente lo creé para este tipo de cosas Donde puedo mostrar todo mucho más a fondo Subiré unos 5 o 6 videos de toda la experiencia Que será la final, me voy mañana Me voy un día antes y regreso un par de días después Y les voy a mostrar todo lo que es Oporto Todo lo que es... todo Realmente en el otro canal quiero profundizar Enseñar absolutamente todo Y acá al ser Porterología Mostraré un video un poco más específico Y seguiremos con el contenido de Portero Así que si te gustaría ver más vlogs Y sobre todo lo que es todo, completamente todo Porque sinceramente pienso grabar hasta el baño De lo que será la final de la Champions Y mi experiencia ahí en Oporto Voy a dejar el link de mi canal aquí abajo en la descripción Para que te vayas a suscribir Allá nos vemos Mamá, perdón que te despierte Pero conseguí boletes para la final de la Champions Es el sábado Nada más te quería avisar Y bueno, nada más te quería avisar Perdón que te despierte Te quiero mucho, no te hablamos Ya, te quiero Al huevo